De hecho, ahora que mencionaron a Fantomas también, hubo una película con Jean Marais, el mismo que hizo La Bella y la Bestia, y lo menciono porque hace 123 años nació justamente este atormentado y talentoso poeta y cineasta francés Jean Cocteau, que fue el que dirigió la película aquella de La Bella y la Bestia, y La Sangre de un Poeta, Orfeo, El Testamento de Orfeo también, y aquella obra suya, Los Padres Terribles, también fue película. De Zapa, La Piel de Zapa, ¿no? También. También, exactamente. De hecho, a partir de hoy, en el MUNAL, en el Museo Nacional de Arte, en Tacuba, empieza un ciclo de cine surrealista porque hay una exposición sobre surrealismo, y para completar va a haber estas películas que van a proyectarse los sábados y los domingos a las 4 de la tarde. ¿Gratis? Pues, al parecer, creo que la entrada al museo, si uno paga la entrada al museo, tiene el acceso gratuito a las películas. Me parece que así es como funciona en esta salita de cine que tienen ahí. Por cierto, muy cómoda y muy bonita, y es bueno, es nueva además. Pero las funciones son sábados y domingos. ¿A qué horas? Esto es a las 4 de la tarde, y hoy va a haber una función especial porque hoy se inaugura la exposición, pero las películas en realidad ya del ciclo empiezan este sábado con La Edad de Oro y Un perro andaluz de Buñuel. Y así se van a seguir hasta... Esa película está horrorosa. Estuve viendo la exposición porque me invitaron a una preinauguración y hay unos lugares donde se pueden ver fragmentos de la película. Y la verdad es que yo estaba muy divertido porque me daba mucha risa muchas de las cosas que veía ahí. No recordaba de esa película de La Edad de Oro, la otra, la de Un perro andaluz. Pero también hay unas cosas terribles de esa película, del 30 y del 31 respectivamente. Esos nada más querían escandalizar. La verdad es que no querían hacer una obra de cine respetable. No, en realidad Buñuel, pues no sé qué sucedió, pero aprendió muy en serio. Porque, por ejemplo, Los Olvidados, o bueno, hace rato que mencionaban a Katy Jurado, El Bruto, también son películas muy buenas. O La ilusión, Viaje en Trambía, que hace unos días la pasaba. Bueno, le pasó lo que al indio, el indio Fernández estuvo en Hollywood un tiempo, y vio y copió y observó y analizó y puso en práctica, ya cuando vino a México, todo lo que, junto con Gabriel Figueroa y actorazos y escritores de su tiempo, lo llevaron a conquistar. Creo que es el cine mexicano que más honores ha recibido en el extranjero. Sí, 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 en el Festival de Cannes. Bueno, muchísimos premios internacionales, pero sobre todo incluso en el mismo país, porque llegó un momento en que realmente el cine mexicano de prestigio, pues era el del indio Fernández, no había otro, ¿no? Y tenía muchísimo apoyo para producir sus películas, y no en balde año tras año filmaba, pues películas muy impresionantes, ¿no? Con unos, bueno, estos grandes repartos, y sobre todo películas de época también. Decían incluso, yo no sé si sería nada más un chisme, que los productores mexicanos les decían a Guatemala, Perú, Chile, que iban a filmar una película con tal y cual, que si mandaban dinero, para vendérselas cuando estuviera hecha, y mandaban la lana. No, sí, sí es cierto eso, o sea, sí está documentado por el banco cinematográfico de su momento, y eso fue una de las formas por las cuales los productores de ese momento se hicieron millonarios, porque en efecto mandaban la sinopsis de las películas y el reparto, o sea, con el puro reparto eso ya impresionaba en toda Latinoamérica y Centroamérica, y ellos que sabían que sus cines se iban a llenar, les daban dinero. Entonces esas películas es como si se hubieran producido diez veces, y de todo ese dinero se lo quedaban los productores. Era buen negocio, y a los actores les pagaban re mal. Rafael, a ver cuándo haces algo. Sí, un libro donde se vea la miseria en que... Mira, don Carlitos Baena, yo lo conocí porque él trabajaba en radionovelas, pero yo lo veía mucho en cine, en películas, con los mejores actores, en papeles de sacerdote, de médico, de abuelo, no sé. Murió en la pobreza más espantosa que te puedas imaginar. Pues igual Mantequilla, Mantequilla murió solo en el... Bueno, creo que ahí en el... En su casa, ahí en la... Por el Parque de los Venaos. Exactamente. Solo, ciego, en la pobreza absoluta, ¿no? Pero un hombre con cien películas... Más. ...en el cine de México, más... Sí. ...que muera así... No, sí, eso es algo muy impresionante. Ahora, bueno, la verdad es que Mantequilla sí era un personaje que tenía también vicios muy fuertes, pero de alguna manera, sí, o sea, sí, estos actores necesitan un reconocimiento. La verdad es que sí, a mí me encantaría hacer algo sobre todos estos actores secundarios extraordinarios. Y que murieron, pero es que Televisa y el cine pagaban miserablemente, y ellos hacían el negociazo del mundo. Exactamente. Sí, sí, sí. Y bueno, este... Precisamente hablando de estos actores, fíjate que hace 61 años, Manos de Seda se estrenó en el cine monumental. Por cierto, este personaje de Manos de Seda fue un ladrón que existió realmente, ¿no? Y bueno, la película la hizo David Silva, estaba Roberto Romaña, Rita Macedo, Chelo Pastor. Y me acuerdo mucho ese final en la estación de trenes en Buenavista, porque él antes, para poder escapar, se tiene que tirar ahí por un precipicio y entonces le terminan amputando las manos. Y al final te rige porque la policía lo detiene porque tienen ahí de rehén a su mujer y a su hijo recién nacido. Y le dicen, alza los brazos, Manos de Seda. Y nada más levanta así los muñones al final de esa película. Hizo Ventarrón también, ¿no? Hizo Ventarrón, que también era otro personaje, otro ladrón, con este Alberto García, que después se volvió Alberto Mariscal, el director de cine de estas películas de Chilly Wensters o de Caballitos. No sé si él hizo el Rafles, Rafles mexicano. No, esa película la dirigió Galindo y la hizo Rafael Bertrán, pero sí es otro ladrón famoso. Y en Estados Unidos... Trazaba, esa era la característica. Y se acaba dentro de la oficina del jefe de la policía, donde lo dejan solo, para que pueda hablar con su mujer, cosa que nunca ocurriría en la vida real. Y hay una versión gringa, ¿no? De Rafles, ¿no? Que la hizo David Niven. Bueno, pues, tú dirás si aquí le cortamos y seguimos platicando mañana a la misma hora. Claro que sí, Héctor. Que la pasen muy bien. Buenos días. Igualmente. Buenos días.